Y hay gente que se... No, y muchos, yo veo que muchos son como vos o como ellos que salen y él se tira más para adentro, ¿no? Vos sos más de quedarte adentro. Si, vea, sin te robarte y... Claro. ¿Viste que has respetado las torsiones de cada uno? No, claro. O sea, yo no quiero que modifique nada. No, no, tal vez no pueda. Claro. Pero es que no quiera. Claro, claro. Tal vez no pueda. Pero nada, es un tripazo. Y también que yo, Jorge, que no vino hoy, pues estaba cada vez en las piernas. Estos dos van a bailar, tienen por lo que decir. Sí. Sí, brasileño. Sí, es mejor brasileño. Ah, le dan al chufo y se van a bailar, controlando el abandorno. Pero este se mete para adentro y este ya con la filosofía, la cosa que lo tiene, el sombrero, la música. Cómo es diferente manera de elaborar el abandorno, porque este es el tema. Cómo elaborás para trascenderlo y no quedarte con eso. No, no, sí, mamá. Ojalá este pudiera bailar como ustedes. Pero bueno... ¿No lo podían a llevar? Pero bueno, yo pienso que a Kuali lo toma como uno quiere, ¿no? A lo mejor el Kiri no puede, ¿no? ¿A vos no te gustaría ser un poquitito más trotido? No, qué sé yo, me gusta que vos sobes. Ah, no querés, no querés. No, no me interesa. Mal observado. Igual te digo que encerrarse no es bueno, ¿eh? No. Encerrarse. Encerrarse con el problema no es bueno. Está bueno esto de salir. Sí, totalmente. Porque si no te das manija, te das manija y te encerrás y es peor. Por lo menos vas a bailar, viste, como que conoces a otra gente. Totalmente. Esa fue, digamos, la piedra fundacional que yo puse, digamos. A partir de algo que me había pasado y a partir de la canción que compuse, que es Club de Hombres Andonados por una Mujer. Sí, ahora vamos a la ocasión. Bueno, ¿quieren dejar los datos por si alguien se quiere anotar en este club? Esto por Facebook, ¿no? Sí, sí. O sea, pueden directamente escribir al sitio que es en Facebook, Club de Hombres Andonados por una Mujer. Ah, está en largo. Club de Hombres Andonados por una Mujer. Y ahora estoy con un nuevo, digamos, dentro de Facebook, también con un nuevo sitio que me di cuenta que la cosa se abre más y creé un sitio llamado Pasen el Mundo. Ah, también. Sí. Escúchame, ¿qué te dijeron de la BBC? Lo de la BBC es fascinado. Lo puedes chequear, o sea, pones Club de Hombres Andonados por Mujer. Pero en inglés, ¿cómo sería? No, no, pones directamente Club de Hombres Andonados por una Mujer. Lo googleás. En inglés, en portugués. ¿Pero la nota te le hicieron en qué idioma? Me le hicieron en castellano, pero una brasilera. Ah. Me llamó una brasilera. ¿Para BBC? Para la BBC, me dijo. Me tuvieron que mandar una cartilla de preguntas, tuve que autorizar también las fotos que subieron ellos. Y bueno, eso replicó de alguna manera en muchas otras personas. Y después me interesó en Inglaterra, me hizo la BBC grande. Vino gente de la radio de la BBC. También lo subí. ¿Y en qué idioma? Me la hizo en castellano, pero él hacía la traducción en inglés. Claro. A la gente de allá. Eso fue también. De Brasil también vinieron. Allá también los abandonaron. De Chile. El tema del abandono es terrible. Totalmente, totalmente. Vos en Inglaterra, o sea, esto trasciende, o sea, las canciones de los Beatles hablan mucho del viejo. Sí. En las sociedades así, evolucionadas, lo que pasa es que los fines de semana a las mujeres y los tipos las abandonan porque se van a chupar con los amigos. Se van los viernes y aparecen los lunes. Claro. Son muy evolucionados todos, pero en la parte afectiva parece como que es un problemón el tema de la pareja. Sí, sí, sí. Y no está bueno, ¿no? Que un hombre, nada, le podés bancar un par de borrachos a eso a un hombre, pero que vaya siempre borracho, a veces eso deviene una agresión, ¿viste? No está bueno. Bueno, dale, ya está la cosa y todo. Dale. Vamos a la canción. Genial. Bueno, estuve empezándonos por una mujer, para Navella y para toda la gente que nos está siguiendo. Club de hombres abandonados por una mujer. Todos tuvimos que recurrir a este club de hombres abandonados por una mujer. Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer la malvada de ayer. Club de hombres abandonados por una mujer. La terapia grupal era casi artesanal. Las heridas de la verdad. Hombres gordos, hombres pillados, estéricos desesperados. Por favor, doctor, no me hagas caso. Estoy aquí y no es fracaso. Club de hombres abandonados por una mujer. Quiero un tratamiento y un dolor. Necesito amor, necesito un viaje. Cuanto más ordenada esté tu vida, desconfía. Que de la desprolijidad, algo vital podrás crear. En el árbol. Club de hombres abandonados por una mujer. En la casa, vamos. Club de hombres abandonados por una mujer. Para los hombres abandonados. Para las mujeres abandonadas también. Los niños y los pobres. Amén. Club de hombres abandonados por una mujer. Que de la desprolijidad. Que de la desprolijidad. Que de la desprolijidad. Que de la desprolijidad. Vamos. Vamos. Club de hombres abandonados por una mujer. Por una mujer. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Que increíble. Estaba pensando recién, los argentinos somos primero en muchas cosas en el mundo. Tenemos una reina, tenemos un papa y ahora tenemos el club de hombres abandonado. Un saludo. La BBC era la lapicera, ¿sabes que no le hicieron eso? La BBC. ¿La BBC te dijo esto? Las que entraron en la lapicera, en la BBC, y ahora el Club de Hombres Abandonados por la Mujer. Viste, yo me tengo que ir a trabajar. Vas a adelantar. Yo me tengo que ir a trabajar a la BBC. Es divina la cadena, es la número uno del mundo. Sí, está bien. Bueno chicos, ¿le damos luego a los datos? Totalmente, Club de Hombres Abandonados por la Mujer, en Facebook, Pasa en el Mundo. Y bueno, muchas gracias a toda tu audiencia que es una valibilidad. Bueno, muchas gracias. Los despedimos a todos con un aplauso.